que el obispo le dice bueno si has traído esa señal de tu niña del cielo muéstramela el indio juan diego siguiendo el mandato de la virgen le cuenta todo y en ese momento deja caer las rosas a los pies del obispo de tal manera que no solamente aparecen las rosas sino que aparece también grabada de manera milagrosa la imagen de la virgen santísima en el hallarte del indio juan diego por supuesto al obispo fray juan de sumárraga no le queda la más absoluta duda de que en efecto el relato del indio es auténtico y se convierte en el primero de los que veneran la imagen de la virgen de guadalupe en su oratorio privado era imposible cuando se hizo pública aquella noticia acoger a tanta gente que iba a llegar hasta allí y ese es el motivo por el cual en una procesión fue trasladada a la iglesia para que de esa manera todo el mundo pudiese también venerar la imagen de la virgen estamos en la mañana de el 12 de diciembre de 1531 lo que acabamos de ver por supuesto es una recreación con unos actores pero este es un cuadro que representa a fray juan de sumárraga en el momento en el cual se aparece la virgen de guadalupe quiero que os quedéis por favor con esta cara de fray juan de sumárraga porque repito es otro dato que también nos va a servir más tarde cuando os muestre una cosa a medida en que os vaya explicando todo lo que se sabe sobre la tilma del indio juan diego porque lo maravilloso es que la tilma la tenemos en la actualidad y se ha estudiado científicamente y por eso estoy yo aquí para contaros las maravillas que hay con respecto a esta reliquia maravillosa simultáneamente la virgen santísima se aparece a juan bernardino y efectivamente le cura de su enfermedad y le revela su nombre pero atención porque aquí entramos en una parte muy importante de la conferencia que es saber cuál es el verdadero nombre que revela la virgen santísima a juan bernardino para poder comprender esto es imprescindible que por un momento yo abro un paréntesis en la conferencia y os cuente algo sobre la mitología de los aztecas tened en cuenta que esto se produce 40 años después del descubrimiento de américa por parte de colón y 10 años después de la conquista de méxico por parte de hernán cortés y sus 500 soldados o sea prácticamente europa acaba de descubrir a esta civilización era una gente pues como cualquier otro pueblo se casaban tenían sus hijos cultivaban la tierra es importante que veáis en esta imagen la manera en la cual las mujeres casadas desde el momento en el que ya contraían matrimonio se colocaban el cabello porque eso era un signo para el azteca de que esa mujer era de un hombre al igual que nosotros hoy llevamos el anillo de casado o de casada que es un signo de que efectivamente ha habido una consagración matrimonial pues esa es la manera el signo que tenían las aztecas de diferenciarse de las que estaban solteras todavía es decir cuando un hombre veía a una mujer desconocida en la calle si llevaba el cabello recogido así ya sabía que era una mujer casada no hacía falta que le dijera nada más en los aztecas dominaban a las 300 tribus que en aquel momento estaban en esa zona de tal manera que asombró a los castellanos la extraordinaria arquitectura las infraestructuras que ellos habían construido en ese punto eran increíblemente avanzados y también lo eran en la observación del cosmos eran unos astrónomos extraordinarios extraordinarios porque en ello les iba la supervivencia es decir ellos adoraban a los astros del cielo pero porque pensaban que eran quienes les daba la vida y tenían que estar pendientes de los solsticios de las estaciones de los eclipses etcétera etcétera porque veían signos también en las estrellas en los cuerpos celestes en eso eran extraordinarios sin embargo hay un punto realmente terrible en la cultura de los aztecas en este momento y era su religión porque desafortunadamente era una religión sangrienta aquí tenéis al espantoso huitsilopochtli huitsilopochtli era el dios de la guerra que como podéis comprobar era caníbal es más ellos estaban convencidos de que para que volviera a salir el sol al día siguiente había que alimentar a huitsilopochtli para que se comiera las entrañas de las víctimas en vez de comerse al sol es decir para ellos era un ritual sagrado el llevar a cabo los sacrificios humanos horribles que sobrecogieron en a hernán cortés y a los soldados cuando descubrieron todo esto es más en un determinado templo había un ídolo en honor a huitsilopochtli con la boca abierta y cuentan los cronistas que se escuchaba una voz demoníaca a través de aquel ídolo que pedía víctimas y que tenía una sed de sangre insaciable de tal manera que en la crónica de hernán cortés y sus 500 soldados en 1519 se dice que el propio hernán cortés con un martillo destruyó aquel ídolo horrorizado con lo que estaba viendo pero tengan en cuenta que cuando ellos iban a la guerra no mataban cosechaban capturaban a las pobres víctimas y luego esas eran las que servían de sacrificio para huitsilopochtli y compañía de tal forma que la ofrenda de sangre garantizaba la pervivencia del mundo era tal el sangrerío que se vivía allí que vivían aterrados porque en cualquier momento el cuchillo de pedernal podía caer sobre ellos o sobre sus hijos fijaros que andrés de tapia y gonzalo de umbría contaron 136 mil cadaveras humanas en uno solo de aquellos templos y se calcula que eran 100.000 víctimas cada año ofrecidas a huitsilopochtli pero si os aterra huitsilopochtli agarraos ahora con la madre de huitsilopochtli porque es esta abominación que tenéis aquí cuatlicue dos serpientes que le salían de la cabeza otras tantas de las manos las garras que le salían de los pies cuatlicue es la que tiene la falda de la serpiente absolutamente satánica es más sacrificaban a las madres embarazadas les sacaban los fetitos desecaban las cabezas cortadas de los fetitos y con los cráneos adornaban a la cuatlicue le ponían los collarcitos a la cuatlicue sabéis dónde tenía el templo cuatlicue en el monte tepeyac justamente donde escoge la virgen aparecerse y sabéis cuál es el nombre que le revela la virgen santísima a juan bernardino ella es la virgen tecuatlasupe la que aplasta a la serpiente yo no sé a ti a mí esto me parece de una belleza indescriptible y de una sutileza de la virgen alucinante qué es lo que pasa que cuando le comunica el nombre tecuatlasupe a los castellanos ellos que todavía no entendía bien en aguatel qué es lo que entienden tecuatlasupe de guadalupe la nuestra la castellana la que tenemos en cáceres pero ya me dirás tú que tiene que ver la virgen de guadalupe con la que se conserva en cáceres absolutamente nada es decir la virgen de guadalupe es una errónea comprensión del nombre extraordinariamente significativo que revela la virgen porque es la que aplasta a la cuatlicue a la serpiente sanguinaria madre de huisilopochtli pues bien cómo continúa la historia aquí llega el momento en que os tengo que hablar de omete hotel de quién omete hotel vale pues resulta que omete hotel dentro de el panteón de dioses aztecas era un dios raro porque a diferencia de huisilopochtli que era el dios de la guerra y el dios sanguinario y el dios caníbal este era el inventor de sí mismo y era el dios de la vida y era el dios de la alegría y era el dios de la naturaleza el que hacía brotar las plantas y era el dios que mantenía la unidad entre todos era un dios extraño y además era un dios que no tenía forma antropomórfica sino que se representaba con esta especie de espiral y en medio había una flor llamada na wio yin que a partir de ese momento comienza a ser el símbolo de ese dios de la vida y de ese dios universal y cósmico que mantiene a todos unidos omete hotel sabéis cómo conocían a omete hotel a ver si os suena algo el creador de las personas el dueño del cielo y de la tierra el verdaderísimo dios por quien se vive hay que casualidad resulta que la virgen se identifica a sí misma como la madre de éste fijaros como es un mensaje para los aztecas es un mensaje para los indígenas que ellos comprendieron perfectamente pero no queda ahí todo vamos a estudiar con calma los símbolos que podemos encontrar en la virgen de guadalupe señoras señores esta es la tilma del indio juan diego tal y como se conserva en la actualidad en la basílica de méxico capital como pueden comprobar es de una indescriptible belleza estamos hablando de un trocito de la tilma porque en realidad eran tres trozos y solamente la imagen ocupa dos esto que tenemos aquí es la costura que va pasando de un lado a otro además hay una cosa que siempre me encanta porque no podemos olvidar que la virgen santísima es una señora es una señora es decir si no hubiese inclinado la cabeza la costura le hubiera pasado por la cara y eso a una señora como que no es decir está estratégicamente colocada para que la costura de la tilma no solamente no dañe la imagen sino que es que encima como veremos más tarde las propias imperfecciones de la tilma añaden gracia y volumen a los rasgos de la virgen de tal manera que un error de los hilos un nudo forma el labio inferior y le da el volumen que tiene el labio es alucinante que es lo que encontramos en la tinta en la tilma del indio juan diego bien la tilma nos muestra una imagen de la virgen que mide 143 o sea no llega al metro y medio pero tiene proporción áurea no sé si habéis oído de esto los artistas los pintores los escultores están buscando la perfección de la belleza y resulta que han descubierto que hay como una proporción en todo lo que nos resulta bello a los seres humanos que es justamente esa la proporción áurea perseguida ya desde el tiempo de los griegos en todas sus esculturas y pintura pues muy bien esta tiene esa proporción y ha sido estudiada desde ese punto de vista pero no sólo eso es que se ve en el revés de la tela eso quiere decir que de alguna manera los pigmentos están impregnando y atravesando la tela entera pero cuidado porque el lienzo es decir la tilma no estaba preparada no tenía ningún tipo de apresto ni ningún material ninguna textura para poder evitar que esas imperfecciones dañaran lo que se iba a reflejar allí a ningún pintor se le hubiera ocurrido trabajar con un trozo de tela que no estuviera previamente preparado pero es que además esto no es pintura porque no hay huella de pincel es como si de alguna manera la imagen estuviera fotocopiada serigrafiada encima de la tela lo cual no tiene explicación porque esto no se puede hacer por mano humana porque si no no tendría estas características y aquí se parece un poco la imagen de la virgen de guadalupe con lo que nos encontramos en la sábana santa son imágenes imposibles imágenes que no se pueden reproducir con la tecnología contemporánea pero son imágenes que requieren una explicación por parte de la ciencia porque están ahí no se pueden negar no es una entelequia filosófica es algo que se puede palpar medir y pesar y llevar un laboratorio los siglos resaltan los detalles y en realidad estamos hablando de un pictograma los aztecas no escribían con letras sino que utilizaban imágenes algo así como los egipcios y los jeroglíficos pictogramas es decir dibujos que representan cosas vamos a ver qué es lo que representa detalladamente la imagen de la virgen de guadalupe por lo pronto lleva el pelo suelto que quiere decir eso no está casada es virgen esta muchacha es virgen indiscutiblemente cuando el indígena ve el pelo dice esta no está casada no sólo eso sino que además lleva una un broche de jade con la cruz dibujada daros cuenta de que el jade era una piedra semipreciosa que ellos pulían para hacer los espejos y la consideraban divina porque porque les mostraba la imagen a ellos mismos su imagen la veían reflejada en el jade es más al ver que el jade que lleva el broche tiene el mismo signo que ellos ven en los estandartes de los conquistadores y en las velas de los conquistadores dicen uy cuidado porque ésta es de la misma religión de estos que vienen del otro lado del mar del mar a los cuales también nosotros consideramos dioses porque sabéis el tema de hernán cortés no ellos pensaban que eran dioses también porque no los habían visto nunca con casco y con barba que era justamente como representaban algunos de sus dioses por lo tanto no tuvieron duda de que aquellos eran súper poderosos cuidado con esto porque a veces se interpreta mal a nosotros a nosotros occidentales el ver a alguien así nos da la idea de estar rezando no para un azteca el colocar la mano así significa te traigo un regalo tengo un obsequio para ti este es el signo de regalo para los aztecas con lo cual ellos comprenden esta nos trae un regalo vamos a ver qué regalo nos trae el ceñidor indiscutiblemente significa que esta muchacha que es virgen está embarazada y ya les va sonando eso que le contaban los misioneros de que la madre de jesús a pesar de ser virgen tuvo a jesús se cuentan 46 estrellas en todo su manto esto es tan impresionante que merecerá la última parte de la conferencia dentro de un rato os hablaré de las estrellas pero tened en cuenta que además los rayos del sol salen detrás lo que quiere decir que si ésta se tapa con las estrellas tapa el sol y está encima de la luna ésta es infinitamente más poderosa que nuestros dioses porque nuestros dioses están a su servicio el cosmos entero les sirven a ella de lugar en donde colocarse de manto y de embellecedor con los rayos del sol aquí aparece y aquí y aquí hasta siete veces la flor nao y hoy en que era la flor con la que representar a omete hotel por lo tanto si en la túnica aparece representada la flor nao y hoy en quiere decir que el regalo que nos trae esta es a omete hotel indiscutible daros cuenta de que todos estos detalles se le escapaban a los castellanos pero ellos con un solo vistazo captaban perfectamente el mensaje que traía la virgen no sólo eso daros cuenta de que ella tiene la rodillita levantada y ese es el motivo por el cual se ve la zapatilla pero el que tenga la rodilla levantada qué quiere decir pues que está danzando como adoran los indígenas bailando y ésta que está haciendo está danzando que solamente bailaban ni siquiera en la fiesta sino en el momento de la adoración por lo tanto ésta está adorando al omete hotel que nos trae de regalo es decir el omete hotel es más poderoso que ella porque ella lo está adorando el color de la túnica es un color verde azulado pero curiosamente era el color de la capa de moctezuma el emperador por lo tanto el emperador era el único que tenía la autorización la autoridad para poder vestir ese color era el color de los emperadores por lo tanto si ésta se viste de ese color es porque es una emperatriz no sólo eso sino que además nos encontramos con que está sobre la luna como ya os he dicho sabéis lo que significa méxico el ombligo de la luna por lo tanto ella viene a posarse sobre nuestra tierra ella viene también a bendecir el ombligo de la luna méxico y por último el angelito quiero que os fijéis que el angelito tiene cara de anciano y que además va vestido con la camisa que llevaban los convertidos los indígenas convertidos pero no tiene alas de angelito tiene alas de águila que habla como águila es juan diego es decir nos está trayendo a la virgen y fijaros que con una mano coge el el cielo representado en la túnica en el manto y con otro coge la tierra que es la túnica él une el cielo y la tierra a través de la virgen tecuatlasupe bellísimo bueno pues una vez analizados los símbolos de la virgen de guadalupe vamos a seguir profundizando en lo que es la teología aztecas tened en cuenta que para ellos había dos elementos absolutamente clave que era el templo y las flores porque el templo el templo tenía forma de montaña pero esto es una constante en prácticamente todas las culturas las pirámides también tienen forma de montaña porque leer la biblia incluso jesús todos los hombres de la biblia suben y bajan de las montañas las montañas es el lugar privilegiado de encuentro con dios claro evidentemente aquí vemos que es una montaña ensangrentada pero qué sienten ellos cuando descubren que los conquistadores ocupan sus templos que aquella civilización está herida de muerte y que o cambia o desaparece eso es lo que ellos interpretan cuando ven el templo profanado entre comillas por los conquistadores si no hay templo no hay civilización no hay cultura para ellos y con el tema de la flor sucede lo siguiente la flor se representa con el corazón y nosotros utilizamos las flores pues como un gesto de cariño o como un adorno para ellos es muchísimo más porque la flor es el símbolo de la verdad de tal manera que cuando yo envío un mensaje a otro con una flor quiere decir ponle el cuño que esto es verdad si yo le voy a declarar la guerra a otra tribu yo le mando flores no lo perdáis o sea es decir mira te voy a hacer la guerra pero que no estoy bromeando que te estoy mandando flores que es verdad ese es el sentido que tiene de que de todos los símbolos habidos y por haber la virgen haya escogido flores para poder demostrarle a fray juan de sumárraga que el mensaje era verdad que llevar a flores un indígena quiere decir no te estoy mintiendo confía en mí esto es cierto veis qué bonito por eso la flor a y el símbolo más importante es la flor nahui hoying porque es la que les da la clave de que a que les somete hotel eso es interesante que vayamos también sabiendo un poco acerca de qué es lo que sucede con los símbolos para los aztecas y que los vayamos comprendiendo aquí empiezan las cosas raras y maravillosas de la tilma si yo cojo la imagen de la virgen de guadalupe y la coloco sobre un mapa de méxico haciendo coincidir las flores nahui hoying con las montañas y volcanes que en la realidad están en el mapa de méxico coinciden perfectamente pero claro esto solamente lo podemos comprobar viendo el mapa desde el espacio díganme quién colocó las flores en un mapa que solamente se puede ver desde el espacio en 1531 sigamos avanzando para ver qué otros misterios nos trae la virgen de guadalupe a ver el año 1531 fue un año muy especial para los indígenas por lo pronto vieron aparecer el cometa jalei que unos indígenas vienen a aparecer un cometa uff la cosa está muy mal eso es lo que significa el cometa para ellos aquí van a pasar cosas muy gordas pero gordas de verdad no sólo eso sino que además se produce un eclipse horror huichilopostli está cabreado a ver qué es lo que hemos hecho habrá que matar 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 darle de comer sangre sangre no sólo eso sino que además el 12 de diciembre de 1531 era el solsticio de invierno y cuidado porque aquí hubo un desfase porque en realidad según el calendario gregoriano tendría que haberse producido el 22 de diciembre no el día 12 pero es que en 1531 no estaba el calendario gregoriano estaba el juliano y el calendario juliano es el 12 de diciembre el día que escoge la virgen para dejarse quedarse grabada en la tilma el solsticio de invierno que significa acaba la oscuridad y empieza la luz se acaba un periodo de oscuridad y ahora vamos a empezar con este sol que renace con estos días que a partir de ahora van a empezar a ser más largos a vivir de una manera diferente se produce un terremoto tela eso significa que los pilares de la tierra se están conmoviendo se destruyen los templos y llega una epidemia de viruela para la cual los indígenas no tenían protección natural no tenían los anticuerpos de la viruela y los empieza a matar y ellos dicen vamos a ver nos cargamos a 100.000 personas al año alimentamos a Wissilopostli con toda la sangre que nos pide y resulta que ahora que no tenemos templo que ya no hacemos sacrificio el sol sigue saliendo después del eclipse vuelve otra vez a ver luz una de dos o nuestros dioses eran mentiras o nosotros no hemos hecho la adoración correcta veis lo que significa todo lo que pasó justamente en ese año pues bien todo esto llevó amigos y amigas a que en la siguiente década 9 millones de indígenas se convirtieran al cristianismo los misioneros no daban abasto a hacer bautizos ¿por qué? porque estaban abandonando una religión de muerte y de oscuridad para abrazar una religión de amor y de vida y de luz que era la que traía la tecuatlasupe por lo tanto toda esa leyenda negra que hay sobre lo de la conquista y que se obligaba bajo pena de muerte a los indígenes no sé cuánto cuidadito que hay que revisar bien los datos y que por suerte ahí tenemos la historia y los documentos históricos pues bien el papa benedicto 14 recibió inmediatamente aparte de que se difundió toda la historia de la virgen de guadalupe por el cristianismo entero una copia de la tilma del indio juan diego y la virgen terminó coronada como emperatriz de américa hoy en día este es el actual templo en méxico capital en el que se conserva la tilma del indio juan diego es el séptimo de los templos fue consagrado el 11 de febrero de 1976 día de la virgen de lourdes y no sólo eso sino que tiene 10.000 personas de aforo fijaros además que tiene la forma como de la de la capa de la de la virgen o sea entramos bajo el amparo de la virgen debajo de su manto debajo del manto de la virgen es indiscutible que la cultura mexicana se ha fraguado en torno a la virgen de guadalupe la virgen de guadalupe es omnipresente en todo méxico de tal manera que tengo una amiga mexicana que me dice algo que ya yo había oído en boca de otros mexicanos y es hoy es que andrés nosotros puede que no seamos católicos pero todos seamos guadalupanos es decir la virgen de guadalupe es el amor de los mexicanos y eso sí a lo mejor le dan cachetadas a la iglesia pero la virgen de guadalupe no se la toque la virgen de guadalupe es una cosa especial nuestro bien amado papa francisco le tiene una devoción muy especial a la virgen de guadalupe pero por qué porque resulta que hay un dato del papa francisco que desafortunadamente desde mi punto de vista ha sido silenciado de manera sistemática por los medios de comunicación y es que el papa francisco ahí donde lo ves es un científico está licenciado en ciencias químicas a que esto no lo sabían todos o sea por primera vez en 21 siglos un científico se sienta en el trono de san pedro lo cual yo creo que es maravilloso para la iglesia puesto que es un hombre capaz de distinguir los hechos de las opiniones es decir él comprende la naturaleza extraordinaria de la imagen reflejada en la tilma como veremos a continuación que no tiene una explicación racional y por tanto él cada vez que tiene oportunidad habla de la virgen de guadalupe y por supuesto se encomienda a la virgen de guadalupe cuál es el siguiente paso para seguir profundizando vamos a analizar la tilma porque da la sensación de que la tilma es indestructible porque digo esto cuando hablamos de la tilma fijaros en esta imagen es como esa especie de mantita con la que se cubrían los indígenas antiguos está hecha de ixtle que es un tipo de agave es un tejido muy burdo muy vasto pues bien la tilma mide 104 por 170 centímetros pero los tejidos de esta planta una vez manufacturados que más han resistido no han durado más de 20 años y les estoy hablando de un tejido que de manera absolutamente antinatural ha pervivido 480 años sin que haya una explicación de cómo es posible que no se pudra porque además 116 años estuvo sin protección sabes lo que significa eso tú pon una tela y pon nada más que un año debajo de la tela 10 velas todos los días a ver qué le pasa la tela imagínate 116 años de velas de rosarios pasados de pañuelos de medallas de que si alguno le doría el cuello se rosaba también con la tilma para que se la quitara porque era la medicina era era el gran remedio para todo 116 años maravilla repele el polvo repele a los insectos no hay ni un solo huevo de mosca no no hay la más mínima suciedad en la tilma cómo es esto posible no tiene explicación ya de por sí llama la atención pero por si eso fuera poco date cuenta de que el tepeyac se encuentra junto al lago texcoco que es un lago con una salinidad tan potente que en 80 años termina deshaciendo el hierro cómo es posible que no le haya afectado a la tilma y qué pasa si a la tilma le echamos un bote de ácido pero es que eso sucedió en el año 1795 dejaron caer encima quiero pensar que de manera accidental y ahí tenemos el documento de el accidente que lo confirma un bote de ácido nítrico esta es la mancha hubiera sido suficiente como para destrozar todo el lienzo si alguna vez tienes un botito de ácido nítrico no metas el dedo por si acaso y qué es lo que pasa con la mancha del ácido nítrico que a medida que va pasando el tiempo se va desapareciendo la mancha no el tejido cómo es esto posible por si eso fuera poco el 14 de noviembre de 1991 este mequetrefe luciano pérez carpio subió devoto con un ramito a depositarla bajo los pies de la imagen de la virgen de guadalupe con un potente explosivo de dinamita que estalló que reventó los cristales de toda la basílica y que no sólo eso sino que hizo añicos los cristales de las casas de alrededor fijaros cómo quedó el cristo de bronce que estaba también en el altar suficiente para destruir con crece la tilma y no sufrió ni un solo rasguño ni la tilma ni el cristal que no era antibalas lo de los cristales antibalas es reciente por cierto voy a hacer un paréntesis yo solamente odio a un enemigo que crea que es real o no bien tanto odio en contra de la virgen de guadalupe porque interesante reflexionar esto no sea se arriesga a que lo pillen a que lo masacren a que lo metan en la cárcel yo que sé con tal de poner un explosivo a los pies de una imagen en la que supuestamente no cree bueno vamos a seguir profundizando esta es la tilma tal y como se encuentra la talidad en el interior de la basílica como ves es un lugar muy muy bonito para para visitar pero vamos ahora empezar a profundizar en la imagen porque como te dije hace un ratito se trata de una imagen que es imposible por lo pronto le sacaron unas hebritas de color con color y se la mandaron a un químico para que las analizada pero no cualquier químico no no vamos a buscar al mejor a un premio nobel de química no nos conformamos con menos el doctor richard kuhn premio nobel en 1938 deducción del premio nobel de química los pigmentos de la imagen no son ni de origen animal ni de origen vegetal ni de origen mineral ni de origen sintético o sea no se conocen pigmentos como estos en la naturaleza de este planeta y confiesa el premio nobel de química no soy capaz de determinar de dónde proceden los pigmentos el premio nobel de química los doctores phillip callahan físico de la biofísico de la universidad de kansas y yo 10.000 catedrático de filosofía de la ciencia de la universidad de miami sometieron a la imagen a luz ultravioleta y a imagen infrarroja y descubrieron que la imagen ha sido retocada a ver una cosa es añadir y otra es resaltar repintando lo que ha sucedido ha sido lo último se han resaltado cosas de la imagen repintando encima y eso como lo podemos comprobar aparte de lo que han hecho estos señores con la luz infrarroja y ultravioleta pues comparando la imagen actual con imágenes más antiguas por ejemplo esta tomada por manuel ramos en 1923 comparen allí parece mucho mayor observen la dulzura y la belleza de la cara original le han colocado un color colorete le han hecho una rinoplastia porque le han hecho la nariz más chiquita le han puesto papada porque la papada aunque os parezca mentira es un signo de belleza para los indígenas que le vas a hacer no tienen por qué copiar nuestro canon de belleza pero es que por suerte por suerte no tocaron los ojos porque digo esto porque es aquí donde empieza la parte interesante bien aquí tenéis lo que os contaba si ampliamos los labios ver qué bonitos esto es un nudo que le da el resalte a los labios está estratégicamente colocada para utilizar los errores de la tele y hacerla más bonita todavía bien y que nos revelan los ojos de la virgen de guadalupe aquí repito es donde viene lo interesante porque resulta que tenemos la opinión por ejemplo de un oftalmólogo el doctor graüe pero que no es cualquier oftalmólogo es el rector de la universidad autónoma de méxico una autoridad en su materia y que resulta que analiza los ojos de la virgen de guadalupe con un oftalmoscopio moderno y descubre que la los ojos de la virgen de guadalupe reflejan la luz exactamente igual a como lo haría un ojo humano vivo lo cual es imposible en una pintura hecha con mano humana no tiene sentido que esto suceda y dice el médico examiné los ojos con unos talmoscopio de alta potencia y pude apreciar en ellos profundidad de ojo como al estar viendo una córnea humana viva y cuenta la siguiente anécdota que estaba tan fascinado con lo que estaba viendo y teniendo en cuenta que la virgen está mirando un poquito hacia abajo que sin darse cuenta de que estaba hablando con una imagen que está en un lienzo le dijo mira un poquito para arriba y luego se quedó diciendo que estoy haciendo no es el único que lo ha examinado desde 1950 ha habido una veintena de oftalmólogos que han confirmado sus observaciones qué es lo que sucede en los ojos de la virgen de guadalupe aquí me debe de detener un ratito y voy a emplear la foto de este muchacho se le toma la foto pero es que en el ojo en los ojos del chico están reflejadas las personas que él estaba mirando porque los ojos son como si fueran espejos que reflejan la imagen de lo que está viendo es más si yo cojo una de las caras de uno de los amigos del chico retratado lo puedo ampliar de tal manera que yo puedo identificar que este pedro de todos los que está allí me siguen no vale qué es lo que se descubre en los ojos de la virgen alfonso marcue fotógrafo en 1929 descubre el rostro de un hombre con barba se ve perfectamente los ojos la nariz la boca y además tiene la mano así se está cogiendo el mentón reflejado en una córnea de 8 milímetros pero no sólo eso bueno aquí tenéis otro fotógrafo más tarde 1951 carlos salinas que confirma las observaciones aquí lo veis un poquito estilizado por un pintor para que lo comparéis y os deis cuenta de la semejanza no sólo eso la pregunta es bueno esto será una pareidolia que es eso de una pareidolia el cerebro humano crea imágenes y compone imágenes es lo que nos pasa por ejemplo cuando vemos formas en las nubes yo aquí veo una carita sonriente y aquí veo una carita asustada y aquí veo otra carita sonriente y aquí una carita como diciendo hola y está como diciendo pero vemos que no es una cara es una lavadora de la que está saliendo una tela es decir cabe la posibilidad de que lo que se ve en los ojos de la virgen de guadalupe sea una pareidolia si cabe esa posibilidad a no ser de que las imágenes se vean en los dos ojos y a no ser de que aparezcan reflejadas en los dos ojos siguiendo la proporción de la distancia porque en este momento o se esté reflejando en mis ojos pero si yo me pongo así como está la virgen de guadalupe en este ojo se verán un poquito más grande vuestras imágenes que en este porque éste está un poco más lejos de vosotros me estoy explicando eso se llama la ley de samson purkinje y está perfectamente estudiado en oftalmoscopía pues sorprendeos porque el doctor rafael torija oftalmólogo deduce que las imágenes aparecen reflejadas en ambos ojos y que respetan perfectamente las proporciones ópticas de samson purkinje no es una pareidolia son imágenes reales pero aquí es donde definitivamente tiran la toalla los incrédulos doctor jose astetonsman ingeniero especialista de computación de la universidad de córnel profesor de investigación operativa en la universidad meroamericana de méxico descubre no una ni dos 13 figuras en los ojos diminutas casi microscópicas para poder hacer eso necesito elaborar con un ordenador cuadrículas de un milímetro cuadrado en las córneas 1600 cuadrículas de 15 por 15 micrones usando un micro de un micro densitómetro de precisión las amplió 2500 veces y capta 200 tonos de gris frente a los 30 tonos que es capaz de captar el ojo humano 13 figuras en unos ojos de 8 milímetros entre ellas la de fray juan de sumárraga os acordáis del cuadro es el mismo cráneo la de fray juan gonzález el intérprete que estaba a su lado la del propio indio juan diego que lo vemos aquí con un gorro desplegando la tilma y uno dice bueno pero cómo es posible que el indio juan diego llevará el gorro puesto delante del obispo dice es claro es que tenía las manos cargadas no se lo podía quitar un indígena sentado con el pie levantado se ve incluso hasta las argollas y la coleta que tiene todo esto lo podéis ver con precisión con las imágenes que están publicadas en el libro del doctor tosman el ojo derecho y el ojo izquierdo veis que son las mismas figuras pero respetando las leyes de samson purkinje y un grupo familiar para completar las 13 figuras es alucinante cómo es posible que esto lo haya hecho un artista cuando estamos hablando de que para ver esto necesito un ordenador de la era espacial porque si no no lo veo hipótesis pero bueno cómo es posible que aparezca el indio juan diego con la tilma extendida si la virgen lo estaba viendo el doctor tosman dice si es que en el momento en el que se extiende la tilma la virgen estaba invisible delante de aquel grupo de personas y un instante después proyecta su imagen en la tilma y la proyecta reflejando lo que ella está viendo un momento antes esa es la hipótesis esta sería la situación que tendría la imagen dentro del grupo de personas que aparecen también reflejados en sus ojos y qué pasa con las estrellas bueno pues a mí particularmente que durante cuatro años trabajé en el instituto de astrofísica de canarias esto ha sido una de las cosas que más me han tocado el corazón las estrellas reflejan la posición exacta de las constelaciones del norte y del sur visibles el 12 de diciembre de 1531 solsticio de invierno no están puestas al azar aunque parece que sí tienen un por qué y un para qué esas estrellas porque hay un mensaje para los indígenas pero también hay un mensaje para nosotros y lo hemos descubierto recientemente porque cuando yo hago coincidir las estrellas no coinciden a no ser que yo les dé la vuelta y si les doy la vuelta a las estrellas resulta que con las estrellas que se ven yo puedo completar las constelaciones y colocar las estrellas que no se ven es decir a la derecha está el hemisferio norte a la izquierda está el hemisferio sur y que constelaciones se pueden ver pues como podéis ver aquí esto es un estudio de los doctores cantó y garcía de león astrofísicos se pueden observar constelaciones como por ejemplo ofiuco en la zona de el la capucha libra ya bajando por el brazo escorpión del cual solamente vemos unas cuantas estrellas lupus o lobo que aparece en esta zona del costado sagitario también aparece aquí la cruz del sur se ve perfectamente en la parte inferior sirio perdida en uno de los pliegues el bollero en el otro lado en su hombro derecho la osa mayor aparece también representada muy fácilmente identificable la cabellera de berenice los lebreles o sea como veis estamos hablando de algo que realmente sobrecoge pero estamos hablando además cuidado de una imagen vamos a dar a la anterior una imagen especial porque es una imagen especular anamórfica de las constelaciones vistas desde el espacio desde la tierra no se ven así una imagen especular porque refleja como si fuera un espejo y anamórfica y se ve perfectamente en esta imagen veis que aquí hay una cara de un hombre barbudo no reflejada en este vaso que es como si fuera un espejo pero esto lo que está reflejando o sea es como si aquí estuviera la virgen encima del espacio y reflejara en su manto las constelaciones que están alrededor eso lo que quiere decir esto está situada en el espacio en el momento en el que se cubre con estas constelaciones que tienen significado para nosotros porque qué casualidad que la corona boreal no le viene a caer en el pecho o en las piernas le cae en la frente es una reina el bollero es el guardián probablemente representa a san jose el que cuida de la virgen y del niño virgo viene a caer justamente sobre el vientre es madre pero es virgen también cristo es el león de judá por eso aparece también la constelación de leo el auriga es el buen pastor dentro de las constelaciones asclepio hijo de apolo que es lo que representa ofiuco era capaz de devolver la vida a los muertos el centauro que es mitad hombre mitad caballo un ser con dos naturalezas igual que cristo dios y hombre la cruz del sur el calvario naturalmente hay una estrella en la constelación de leo que es régulo que representa al pequeño rey esta nos trae a un rey pequeñito y maravilla sirio en un pliegue como protegida que en la lengua original se conoce con el nombre de nazirene blanco y en botella nazareno este es el misterio de las estrellas de la virgen de guadalupe y lo último que se sabe de la virgen de guadalupe pero también tiene una significación bíblica apocalipsis 12 apareció en el cielo una señal grande una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas está reflejando a la mujer del apocalipsis estamos terminando cuáles son